Amigos de ND Noticias, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el sector conocido como la Vía al Guayabo. También este perímetro corresponde a la ciudad de La Ventura, una vía que conecta hacia varios sectores rurales de la capital fluminense. Acá está el personal de la Policía Nacional interviniendo este vehículo luego de un intento de robo frustrado. O que sí se consumó, pero que de manera muy profesional la Policía Nacional logró aprender a los presuntos implicados en este hecho delictivo registrado hace pocos minutos nada más acá en este perímetro de la capital de la provincia de Los Ríos. Entrando en contexto, según la información preliminar que se tiene, en este vehículo que ustedes observan acá al parecer se movilizaban algunos antisociales. Quienes habrían procedido a robarle la motocicleta a un ciudadano, lo habrían lanzado hasta esta zona de acá, al afectado, el mismo que quedó herido y ya fue trasladado hasta una casa de salud. En ese instante rápidamente alertaron al personal de la Policía Nacional sobre este hecho y cuando los antisociales se dirigían hacia esa vía que ustedes observan allá de fondo, lograron ser interceptados por miembros del grupo de operaciones motorizadas. El personal del GOM rápidamente pudo intervenir y logró aprender a dos personas, a dos sujetos que serían los responsables de este hecho delictivo y al mismo tiempo también logró recuperar la motocicleta que había sido sustraída. En una rápida intervención, el personal de la Policía Nacional, repetimos, logró aprender a dos ciudadanos que serían los responsables de este hecho delictivo y también logró recuperar la motocicleta tras una persecución. Una vez que la alerta se emitió y las unidades se movilizaron de manera inmediata para poder intervenir en este hecho delictivo registrado en esta zona del Cantón Babaoyo, en el sector también conocido como La Ventura, la vía que conduce hasta el Guayabo, este vehículo ha sido también retenido acá por parte del personal policial para las debidas investigaciones y también el proceso correspondiente. Ahí están también ya realizando los procedimientos, la revisión correspondiente para el posterior procedimiento que corresponde. Por acá vienen más personal de la Policía Nacional, también algunas otras personas, estamos viendo que vienen movilizándose. Hace un rato también por acá pasaban algunas de las personas, algunos patrulleros con los aprendidos, los ciudadanos que fueron aprendidos por parte del personal de la Policía Nacional. Hay preocupación por acá en la comunidad porque refieren pues que por acá, por este punto se movilizan muchas personas, agricultores principalmente y también personas que van a dejar a sus niños a la escuela, algunos que los sacan y pues permanentemente, constantemente están siendo víctimas de estos hechos delictivos que se cometen en la ciudad. El día de hoy la Policía Nacional de manera profesional logró intervenir en este caso de manera inmediata y gracias a esa articulación lograron aprender a dos personas quienes habrían participado en este intento de robo. Según mencionan preliminarmente el personal policial, los antisociales se movilizaban en este vehículo que ha quedado también aquí medio cruzado en la vía, habrían impactado a un hombre que se movilizaba en una motocicleta y lo lanzaron hacia este sector de acá. Lo lanzaron hacia esta zona, a este ciudadano, el cual quedó herido producto de la caída que sufrió durante el atraco y posteriormente fue asistido por ambulancias y paramédicos y fue trasladado hasta una casa de salud del cantón Babaoyo. La policía llegó, tras conocer el caso, logró intervenir y también logró intervenir y aprender a los presuntos responsables de este hecho que se habría cometido acá en la capital fluminense. Esa es la información que nosotros tenemos de manera preliminar. Vamos a estar también atentos a la información que se siga generando para darles más detalles a ustedes con respecto a este y otros acontecimientos. Los resultados que de momento dejan este hecho son dos personas aprendidas y también la motocicleta que fue recuperada y este vehículo que también ha sido retenido por parte del personal de la Policía Nacional. Es lo que nosotros podemos informarles desde este sitio. Muchísimas gracias por haberse enganchado en esta transmisión y las personas también de acá del sector, de esta zona, de alguna forma también, bueno, han quedado satisfechos por el trabajo que ha realizado la Policía Nacional acá en este punto de la capital fluminense. Nosotros vamos a seguir atentos para darles más detalles sobre este y otros casos en cuanto así sea necesario. De momento despedimos. Ahí vienen llegando más elementos de la Policía Nacional. Vienen avanzando hasta acá, hasta este sitio. Vemos ahí también patrullas de la Policía Nacional quienes vienen avanzando por acá para poder tomar el procedimiento correspondiente. Bueno, eso es lo que nosotros podemos informar desde este sitio. Muchísimas gracias. Despedimos. Seguiremos atentos para darles más detalles a ustedes posteriormente. Gracias. Saludos. Buen día. Gracias. 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 Gracias.